Recuerda que tienes los links de todos los alojamientos en la descripción. El Top Stay Inn se encuentra en Kasane, a solo 1.8 kilómetros del campo de golf de Moana y a 2 kilómetros de Baobab Prison Tree Kasane, y ofrece alojamiento con piscina al aire libre, jardín y salón compartido. Este Bed and Breakfast cuenta con aparcamiento privado gratuito y cocina compartida. Todos los alojamientos cuentan con aire acondicionado y TV de pantalla plana vía satélite. El Alchemy Luxury Apartment ofrece alojamiento en Gaborone y cuenta con jardín. Este apartamento ofrece alojamiento con patio. Hay una piscina al aire libre abierta todo el año, y los huéspedes tienen acceso a Wi-Fi gratuita, aparcamiento privado gratuito y una estación de carga para vehículos eléctricos. Las comodidades adicionales en la habitación incluyen vino o champán. Pan. Pan. El Starlight Haven ofrece alojamiento con jardín en Gaborone. El establecimiento ofrece acceso a una terraza, aparcamiento privado gratuito y conexión Wi-Fi gratuita. El Club de Golf Akalan está a 7.4 kilómetros del apartamento y el Monumento Fridig Gossi a 7.9 kilómetros. También dispone de balcón que se puede utilizar como zona de comedor al aire libre. El alojamiento es para no fumadores. El J1CBD Self-Catering Apartment ofrece alojamiento en Joanen. El apartamento ofrece aparcamiento privado gratuito y se encuentra a 4.2 kilómetros del Parque de Juegos, Guana. Los huéspedes del J1CBD Self-Catering Apartment pueden utilizar la entrada privada. En el complejo de apartamentos, todos los alojamientos están equipados con escritorio y TV. El Urban Au Apartment Set Goa se encuentra en Gaborone, a sólo 7.4 kilómetros del Club de Golf Fakalan y a 8 kilómetros del Monumento Fridig Gossi. Este establecimiento ofrece acceso a un balcón y aparcamiento privado gratuito. El apartamento cuenta con piscina al aire libre y seguridad las 24 horas. El alojamiento es para no fumadores.